y bienvenidos a un episodio de uncharted el legado perdido con mister satán y por poco nos hemos caído bien volvamos a esa fortaleza a ver si podemos bajar aquí sin matarnos esta fortaleza ahí de frente vale cogemos nuestro todoterreno y vayamos hacia allá bien que no se os olvide activar la campanita no os suscribes al canal para no perderos ningún vídeo de cada vez que suba un vídeo al canal vale 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 suministros, antes de seguir, vale, ya está, a ver qué es esto, vale, nos viene mejor que este, vamos a coger el todoterreno para poder abrir esa puerta de ahí, bueno, 4x4, mejor dicho, ¿no? Vale, a ver, a ver, ahora sí, a ver, voy a coger esto, con esto se ríe, el verganche. Mira ahí arriba, el arco de Parashurama, con cuerda con el símbolo de la torre, así que Parashurama, 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 vale, viene, sí, el sexto avatar del dios mismo, un temible guerrero, Vamos adentro, ¿qué crees que era esa señora? No sabría decir, ¿una fortaleza no tiene el diseño de un templo? Vale, ¿y para qué te vas a cruzar por ahí? Joder, no me otro va a saltar, ¿eh? Por eso mismo, es que de hecho, si os fijáis bien, ahí es un poco, ahí aparece algo blanquecino, que nos está diciendo que saltemos ahí. Joder, ¿en serio? No, no, no. No me lo estoy creyendo, ¿eh? Que no se sujetea ahí. Coño, por si... Por si hace como que... Que llega para saltar. Joder, ¿en serio? No, no. Joder, tío. A ver, ahora. Joder, ahora. Joder, ahora. Me empezaba a pensar que el jefe iba solo de loquilla. ¡Oye! ¿Quién hay ahí? ¡Préjate a los animales! ¡Sigue! ¡Bajo, atajo! Joder, ¿en serio? ¿Es que por fin hemos conseguido llegar hasta aquí? Joder, me lo voy a venir, ¿eh? Y de hecho, no. Y de hecho, no. Ni siquiera se les había visto. Que estaban... ¿Pero qué estarían más hacia atrás? No hay. A ver si ya se suman ahora. Qué vanos se suman, ¿eh? Son muy... Cabritos. ¡Ah! Está bien haber salido al fin de esa letrina. Empezaba a pensar que el jefe iba solo de loquilla. Yo cuidaría loquilla. Lo siento. Pronto dará igual. Cuando tengamos el colmillo, la gente nos seguirá con la venta. Sí, hasta el poderoso ejército india se me hará. No lo siento, ¿eh? No lo siento. 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 Qué 05 ¿Eso le hemos dado la vuelta? No. Estoy volando a nuestro compañero. Me parecía que... Era una especie de espiral. Que no acabaría nunca. Hasta llegar hasta arriba del todo. Un segundo, he visto algo Ten cuidado Eso es, está despejado Habrá alertado a los otros No se puede hacer nada, vamos Munición, munición La pistola, bien Vale, a saltar de nuevo Aquí vienen los otros No os conviene que dispare Desde aquí abajo, chicos Joder No está Me diría que está muerto Está despejado No será el último Había un camión grande aparcado delante Abriremos bien los ojos Bien A ver, nada No tenemos munición Joder, esas son buenas de pericio que había ayer no Hubiera preferido empezar con ventaja sobre esto Ya no se puede hacer nada Además, no importa quién comenta Sino quién acaba Es verdad ¿Qué es? ¿Una capilla? No creo No veo ninguna deidad colgada Busquemos cómo subir Sígueme Sígueme Vale Pero aquí hay ninguno que no lo había visto Bien A ver, a ver, a ver Vale, supongo que tengo que soltar ahí A ver, a ver Pasemos esto Los viejos Pero ellos a nosotras Increíble, ¿verdad? Las ciertas quedas No están Ahí, vale A ver A ver Si se tiró de la isla ha vuelto Y Bien, ¿pero qué no lo está viendo aquí? Nada Todo despejado Si se hace que está aquí Para matarle Acércate, hombre Ahora ha muerto Un herido Un herido Me da bien, tíos La entrada es el último rincón Hay ahí Hay allí Más unos tres Diría No, cuatro A ver A ver si algo se acerca hacia acá Para matarle Vale Vale, pero es que están acercando Para ver si se acerca lo suficiente Joder, en serio El tío se tiene que girar ahí Yo Un segundo Hasta que se haga Joder, los ha han visto Joder, los han visto Joder, los ha visto Joder Lo que faltaba A ver, subamos Bueno, aquí hay uno, vale Pero, ¿en serio? ¿Nos hemos matado? Ahora ha muerto Bueno, otro muerto ¿Dónde está? No lo les veo, eh Por ahí está uno Eso es, el sitio seguro Sí, que lo es Sigamos, es lo que iba a decir Perfecto Supongo que esto también tendrá temporizador Me imagino, eh Joder, tío Eso no me lo venía a venir, eh Sinceramente Vale, ahí Eh, no te caigas Vale, por aquí es Que quieras asomar un poco Perdón ¿Vas bien? ¿Todo bien? No hay momento No hay momento Vale, a saltar Ah, ahí estás Ahí estás ¿Te diviertes? Qué graciosilla, eh ¿Eh? Uy, pues un poquito Pensad que no íbamos a llegar aquí, eh Yo soy sincero Yo soy sincero Ya casi Ya está Impresionante Gracias Vamos Mira esto Que te apuestas a que Te dije que era una llave Premio para la señora A ver ¿Qué hace? Vale, camina ¿Qué pasa? ¿Un antiguo rompecabezas? Pues sí A ver, a ver Voy a hacer un arco A ver, a ver Esto tiene pinta de ser aquí Diría yo Creo que sí A ver, a ver A ver, a ver Que ahora mismo no lo estoy viendo, eh No lo estoy viendo Pues esto es la flecha Que irá Quería Mirándose ya Así Lo que no encaja es esto Todo Mira eso Para Shurama ¿Y ahora? Ahora giramos esta manivela Y vemos qué pasa hoy ¿No será peligroso? Sabes que Lo de cazar tesoros no es para alérgicos al peligro, ¿verdad? Ni lo de ser mercenaria Pero cuando le quito la anilla a una granada Sé bien lo que va a pasar Lo mío es mucho más divertido ¿Lo has oído? ¿Lo notas? ¿Qué? 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 Mira ahí La leche Hay un relieve enorme tallado en la ladera de esa montaña Y tú preocupada por girar esa palanca y morir No está tan mal ir con la hija de un arqueólogo Te lo pasarías bomba de pequeña, ¿no? Tuvo sus momentos Aprendí mucho El Imperio Joisola le encantaba Aunque le quitaba mucho tiempo Yo, si voy en busca de tesoros, ya puedo sacarme algo Claro Yo no me arriesgo si no hay un buen cheque Eso imaginaba Como llevar un ejército Una gran responsabilidad Me sale solo Mi padre se jubiló y me puse andando De un negocio familiar No La lié, pero bien Pero ya lo sabrás Tú y los hermanos Drake erais muy amigos Sí, bueno No es momento para eso ¿Y ahora? ¿Dónde? Hay un fuerte sobre las cataratas con el tridente Y es tal fuerte en la montaña con el hacha Supongo que tendría que haber preguntado por los Drake antes de aceptar el trabajo No hay mucho que contar Conozco bastante a Nate, a Sam no tanto Apareció un buen día, como salido de la nada Busquemos como regresar al coche Suena bien Por aquí para que es el camino, diría yo Va a saltar, creo Pues creo que menos nos vamos a caer, eh O no Ah, ahora está abierta Vale, y más a la altura O para bajar por ahí Vale, estoy... estoy allá, vale, vale Vale, cataratas y montaña, ¿eh? Pista. Vale, pero primero, antes que ir a esto vamos a conseguir el supernís, ¿no? Digo yo, a terminar de conseguirlo. Eh, que sepas que Nathan Drake ya no está en mi vida, no tienes que preocuparte por él. Tenía mis dudas. ¿Por qué aceptaste mi oferta? A caballo regalado, sobre todo cuando todo el mundo parece empeñado en verme cara. Eso he oído, pero lo bueno es que... Ah, ¿hay un lado bueno? Cuando la gente tiene unas expectativas muy bajas, es más fácil cogerlos por sorpresa. A mi modo de ver, este negocio ya es bastante duro de por sí. Hay que aprovecharse de cualquier ventaja. ¿Siempre has trabajado sola? Casi. ¿Qué edad tenías cuando empezaste? Poca. Aprendí temprano a dejar que la gente creyese que se estaba saliendo con la suya. Para salirme con la mía, al final. Demasiado sutil para mí. Siempre he preferido el enfoque directo. Perdón. Dame un momento. Olé. Es una buena señal. Literal, ¿no? No, que es una gallina. Muy guayo. Tengo un enfante, muy bien. Es aquí, claro. Hostia, es que no... Espera. Ahora. Pero es aquí, sí. Espera, a ver. A ver, miremos a ver por dónde podemos subir o entrar. A ver, la gallina. Un guayo. Por un guayo no os puede volar, así que no sé. Igual tenemos... No sé, no sé si yo como una enterración por ahí. Vale, vamos a ver por ahí, a ver. A ver, subamos aquí, a ver un momento, sí que podemos subir tal vez antes. De nada. Veонов, pensé que íbamos a poder subir ¿eh? Asi. Aqui. Igual si, ¿eh? por aquí nada vale que igual podemos salir por ahí creo pero aquí tampoco vale por veces que no es que no se como poder subir hasta ahí supongo que tenemos que subir arriba no? encima de la roca que tenemos que estar a ver vamos a coger un momento en todo el terreno que quiero comprobar quiero comprobar una cosa es que quiero comprobar una cosita así podemos, así se puede hacer ¿vienes? recibido coño a ver no sé si tenemos, vale, nada, lo he dicho no bueno, aquí dejamos este capítulo por hoy suscribiros, pasareis y compartid no sé si entonces ahora adelante la villain Gracias.